Lucy siempre se sorprendía de lo rápido que su tía Rosa podía hablar, apenas se tomaba tiempo para respirar y la cara le iba cambiando de color, iba de rosa a roja y cuando la situación la ameritaba se ponía morada. Esa tarde Lucy había salido en secreto de la casa para probar sus alas antigravedad. Y ya no quiero hablar del emocional porque de ese no podría parar de hablar de lo que te ha ido dentro de mi corazón. Lucy se preguntó si era posible contar sus palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, pero resultaba imposible, sería que su tía siempre había hablado así. ¿Qué?